Buenas a todos chicos y bienvenidos a Statis y Gamer, bienvenidos a un episodio más aquí en nuestra campaña en Rome 2 con Egipto Chicos, último episodio, os lo dejaré por aquí arriba, os explico un poquito los problemas que hemos tenido con esta campaña Y un poquito los problemas que en general tenemos los creadores de contenido Espero que os haya gustado esa pequeña reflexión, pero un episodio de reflexión y después ya volvemos a la guerra Que es lo que a nosotros nos gusta, y eso tiene muy buena pinta la campaña Os explico chicos, a ver, que tengo pensado, vale Hoy tenemos que terminar sí o sí la conquista del norte de África, sí o sí, vale Eso nos implicará guerra contra los más exilos que ya estamos en guerra, vale Con estos tres ejércitos vamos a avanzar, no le veo ningún problema Y ya me voy a pensar si me meto un cartago directamente y ya vamos contra Pérgamo, vale Nuestro objetivo ya es empezar a preparar la guerra contra Pérgamo, vale chicos Entonces os recuerdo que ya no jugamos con mods, vale, por tema de problemas Pero que si seguís disfrutando la campaña como yo hago, me ayuda muchísimo Perdón, me ayuda muchísimo si dejáis un like, si me ponéis cositas en comentarios Si os suscribís, vale, que tengo mucha gente que ve los vídeos y no está suscrita Y ya si queréis ayudar más podéis ser miembros por una hora al mes, vale Chicos, episodios, estoy yo bien Ejércitos, vamos a empezar a moverlos a la frontera con Pérgamo, vale La zona esta ya está, esto es porque lo desinstalé fuera La zona yo creo que ya está bien, no, sí, yo creo que ya está bien Así que vamos a empezar a mover ya las cositas, vale Los ejércitos y ya los vamos a dejar en la frontera Los espías los voy a empezar a mover hacia la zona de Pérgamo, vale Y este barquito que sigue explorando todo esto Vale, ya sabéis que la información del mapa es poder, vale En términos militares es poder, vale Seguimos por aquí, vale, es invierno Así que tenemos el invierno para prepararlo todo, vale Aunque desde aquí vamos a atacar Vale, con este ejército ya está avanzando, perfecto Y desde aquí, como vamos aquí, 17 Y con este también ya podemos empezar a avanzar El tema político está un poquito justo Estamos en 6 Hay que guardar pasta para invertir en política, eh Hasta el momento hemos podido ir tirando, garantizando lealtad Y mandando a temas diplomáticos Pero yo creo que ya, esto ya no nos va a servir Entonces chicos, eh Empiezo a necesitar consejos con el tema de la política, vale Con el tema de la política porque Cada vez tengo más problemas Y no sé cómo solucionarlos No me deja Tengo de, vale El problema es que tengo demasiados generales Eh, de, de las Sí Tengo demasiados generales Moviendo mis ejércitos Eh, de facciones contrarias a la mía A ver si lo quito 5, venga, let's go Sí que hay que empezar a moverse rápido Porque huele, huele a guerra civil, vale Huele a guerra civil Vale, eh Hay que desarrollar Seguir desarrollando esto Orden público, no De momento no Bueno, todo, todo me quita alimentos Orden público Vamos a hacer este Vamos a hacer este Vamos a dejar este en cartago de momento Y vamos a ir con estos dos A por dimidi, vale A por dimidi Y yo creo que vamos a pasar turno Vale, el problema que tengo chicos es Vale, para los comentarios Tengo demasiados generales Que están Eh, llevando ejércitos míos De, de, mis Eh, mis Enemigos políticos ¿Qué hago? Los quito de los ejércitos Y pongo míos No, no vas a hacer trato de paz No te flipes No te flipes Porque vas a caer Vale Típico Oye, no hay música Aquí en el Rome 2 No tiene música Yo no escucho música Ahora, ahora Vale Importantísima la música Que hacen estos Tienen una fuerza Hostia Hostias, hostias, hostias Hostias, hostias Vale Roma ataca, eh Yo me voy a quedar por aquí Como que los voy a perseguir Vale Aquí Me voy a quedar por aquí Por si deciden desembarcar Vale Roma se mueve, eh Míralos Míralos Estos listos Pero Si se cree que nos van a hacer algo Lo lleva claro Lo lleva claro A ver Todo esto ya lo hemos explorado ¿No? Vamos para arriba Vamos aquí arriba A ver Que hay Aquí no está Roma Perfecto Vale No Aquí no está Roma Vale Perfecto Eso es bueno Entonces Barquito Metí hasta Hasta arriba A ver que hay por aquí Y estos Aquí Que vayan tirando Por aquí Vale Todo Si Todo esto está bien Está bien Que vayamos Viendo todo esto Después iremos por aquí Pero ya veo Que Pergamo Tiene Tiene telita Ya veo Que Pergamo Tiene telita Chicos Vale Bueno Estos ejércitos También ya Empezar a meterlos En la frontera Vale Este hay que terminar De hacerlo Este que vaya avanzando Y este también Que vaya avanzando Vale Fijaros que voy siguiendo Las carreteras Para no morir de hambre Para no morir de hambre Básicamente Vale Este que se vaya Así Que se vaya reparando Hay que atacar Estos Vamos a por ellos Vamos a lucharla Chicos Vamos a lucharla Porque son unidades Fuertes Y sé que si le doy Autoresolver Voy a tener más bajas Que si lo hago yo Así que vamos a hacerlo Bien Después nos quitaremos Estos mercenarios Encima Pero Voy a esperar No quiero esto Una más Perfecto En seco Ahí en seco Despejado Vale Voy a hacer las líneas Un poquito más Juntas Y voy a Voy a acercarme Mucho aquí ¿Por qué? Porque como siempre El enemigo Le dan El terreno alto Vale Vale Los arqueritos Por aquí Bien estirados Mucho arquero tengo Esto que son Vale En los flancos Voy a poner las pesadas Vale Y las infanterías Más juntitas Vale Sí Más juntitas Perfecto Que me queda No Lo que voy a hacer es Las que me sobran Porque El centro es lo más flaco Que tengo Vale Es lo más débil Entonces Puede que sea Lo primero que caiga Y aquí Las caballerías Perfecto El general Es este Y el general Aquí atrás Así se va a quedar Vale Entonces vamos a hacer El grupo Venga Un grupo Y estas Hay que avanzar rápido Vale Hay que avanzar rápido Porque es muy desfavorable Nuestro terreno Vamos a hacerlo algo así Vale Hay que avanzar rápido Tomar una posición Alta A ver Yo creo que un poquito más Aquí está bien Vamos un poquito más Algo así Algo así Porque después Quiero que Él no va a venir ¿No? Él no va a venir Pues Lo que voy a hacer Vale Lo que voy a hacer Es Un poco arriesgado Pero Vamos a seleccionarlos todos Desde aquí Porque así Tengo un poquito de altura Porque si Como venga Desde aquí abajo Es lo que él quiere Él quiere que venga Desde abajo Entonces yo me voy a mover Si tú quieres Evitarlo Pues muévete Muévete rápido Se va a mover Esto es arriesgado ¿Vale? Porque la formación No está puesta Formación no está puesta Ahora mismo es muy débil Pero Conociendo la IA Yo creo que no va Él no va a abandonar Esa posición Porque es muy ventajosa Tiene tener terreno alto ¿Vale? Ahí No Lo que va a hacer Va a centrar nuestro ejército Y ya está Va a buscar un cara a cara Pues eso es un error Por su parte Esto es un error Por su parte Y además claro Bueno al final Fíjate Aves Estas unidades de aquí ¿Vale? Ya tienen Ya tienen altura Y además fijaros Que aquí es donde Tenemos los veteranos Los hoplitas veteranos Además En la altura Tenemos nuestras mejores unidades ¿Vale? Se mantiene estático ¿Vale? Deberíamos ser capaces De acabar con sus proyectiles Rápido No me he fijado Si tiene mucha caballería Aquí tiene Una caballería de ciudadanos Que está a la mitad Pero Pero es peligrosa Es peligrosa Además nuestro ejército Viene cansado ¿Eh? Viene cansado Esperamos pacientemente Que se coloquen Nuestras tropas Avanzamos Nuestros arqueros ¿Vale? Si veo que cae un poquito La parte central Los usaremos como Para evitar que nos flanquen Vale Esto por aquí No me gusta tan separado Vale Yo creo que Podemos Podemos avanzar Y lo haremos Desde aquí Si él me regala la altura Yo la voy a aprovechar Fijaros como Obviamente Esto es una Si fuera un Jugador real No nos lo hubiera permitido Pero Le hemos ganado Él ha pasado de estar En terreno alto A estar en terreno bajo Vale Yo creo que ahora Ya lo quiere evitar Pero ahora ya es tarde Tío Ahora va es tarde Está Vale Está lanzando la caballería Pero Pero tengo todos los arqueros Tío Tengo todos los arqueros Vale El problema es que El flanco izquierdo Vamos a perder la caballería Vamos a avanzar así Para proteger a nuestro A nuestro flanco Y voy a Voy a mover aquí el general A darle moral a estas Perfecto Sí Voy a mandar una de infantería También aquí A ayudar Venga Vamos con el general Es arriesgado Pero es lo que hay Es que si no nos va a caer Ese flanco Vale Lo que tenemos que hacer Con los arqueros Es esto Vale Lo sé Lo sé Vale Vale Los arqueros detrás Venga Mandamos esto Y quitamos a nuestro general Venga Para atrás Para atrás del general Perfecto Vale Por eso va bien Esas unidades de infantería Y ahora nosotros Creo que tenemos El flanco Ganado Venga Empezamos a avanzar A usar Esta ventaja Que tenemos Numérica Venga Avanzamos Por aquí Vale Mucho arquero Mucho arquero Vale Rodeado Vamos a venir Con las caballerías Y con todo Perfecto Bueno Aquí no hace falta Es el general Puedo aguantarlo Hay que quitarse Estos arqueros De encima Estos por aquí Perfecto Aquí están rodeados No hay que subestimarlos Vale Son unidades buenas Las suyas Pero vamos a usar Nosotros Nuestro superioridad Que sabéis mal Vale Venga Apoyamos ahí Porque aún nos pueden hacer daños Esos arqueros Venga Disparamos desde aquí Por la espalda Esto ya está cayendo Venga Venga Seguimos 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 Fijaos que aguantan O sea Pese a estar rodeadas Sus unidades Aguantan Porque al final Mira son Infantería Con la O sea Son unidades pesadas Vale Han aguantado Bastante Pero Como todo Caen Venga Y los arqueros Vamos a usar Masivamente Vamos a usar Los arqueros Masivamente Vamos a venir Con estos Por aquí ¿Por qué ordenó El ataque Aunque esté muy lejos? Porque eso Ves Les baja la moral Venga Esto ya está Arqueros No dispares Evitemos el fuego Amigo Y ya está Voy a continuar Porque no es un asalto Y hay que Hay que acabar con todos Ahora es cuando Tienen que entrar Los Las caballerías Y que los maten A todos Sí Que los maten A todos Que no quede Ni uno Ahí Ahí Saco 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 Bien Bien Y ahí también Que los maten A todos Esos Esos arqueros Matarme Estos Por eso Ya por eso Ahí Que no quede Ninguno Vale Queda Queda Muy poquitos Vale Limpiando bien Ahí Yo creo que ya está Vale Pues bueno 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 Batalla Sencillita Chicos Batalla Sencillita Hemos perdido Cientos Él ha perdido Casi 800 No Pero fijaros Pero fijaros Pero fijaros que Eran unidades potentes No eran Hemos perdidos Hemos perdido Hemos perdido nuestras caballerías Esto sí que es un problema Pero bueno Había que terminar ya con este ejército Vale Y aún así Y aún así no se muere Ah no Si si Nos lo cargamos Vale Perfecto Perfecto Vale Hemos destruido una facción Y esto como está Perfecto 79 Oye yo quiero desactivar esto Suprimir consejos Vale Esto nos da orden público No De momento no Vale Pues yo creo que Vamos a ir con nuestros barcos Y puede Puede que con este ejército Ataque a rodas Creo que es lo más Lo más lógico Que con ese ejército Ataque a rodas Sí 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 Totalmente Esto aquí Aumentamos cartago Para tener más defensa Y Y Y Hacemos esto aquí Si me intento Encontrar un equilibrio Sabéis chicos No es que Con 1400 no me da ¿Cuál es la que se puede expandir? Es Alejandría Vale Pues espérate Vamos primero a expandir Alejandría ¿Y qué podemos meterle? Yo creo que Uno de estos también Que esto le va a dar Estabilidad a la región Aunque ya la tiene Pero más Y aquí vamos a hacerte este Vale Pues yo creo que Para este turno Lo tengo todo Vamos a 11 Vale Esto mejorado Creo que las batallas Cuando ganamos batallas Con nuestros generales Esto mejora Esto mejora Vale Altarianos de la Mahat Ya sabéis El ejército del rey altar Aquí siempre Aquí siempre presente Vamos a darle Y pasamos turno Chicos Bien 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 Vale Uy 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 No 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 Hay que retirarse Buah yo quería que se No yo quería que se retirase A Cartago Tío Yo quería que se retirase A Cartago Era lo lógico No Eh no Bueno vamos Vamos Tenemos que luchar Venga dale Vamos a luchar Contra Roma Chicos Pedazo de ejército Nos han sacado Pero yo creo Que podía ganarlo Pero que Pensaba que se retenería A Cartago Chicos Que no sé Chicos Voy a hacer este Vale Lo más importante Chicos Uf Cartago ha tomado Esa posición De A ver Llego a Y con marcha forzada Llego Si Vale Perfecto Nos quedamos aquí En No pero no te metes Quédate aquí Tío Ahí Nos quedamos aquí En Cartago Vale Vamos a defender Cartago No pasa nada Chicos Nosotros vamos a seguir Con nuestro objetivo Porque Roma No es un problema Vale Hay que ver Que tan Defendida está Porque a lo mejor Con el otro Mira vamos a hacer esto Con el otro ejército Vamos a ir a ayudar A Cartago Vale Vamos a ir a ayudar A Cartago Y con este Vamos a tomar esto Perfecto Bueno 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 Roma está ahí Está ahí Interesante Está ahí Metiéndole caña Me gusta Me gusta Vale Hay que hacer Chicos Comida Vale Que estamos en 21 Vale África Libia Libia Nada me da comida Arabia Magna Arabia Félix Esto me habéis dicho Que lo quite Pero A mí esto me da Alimento Pero es que aquí no Aquí hay que hacer Orden público Algo me da Orden público En esta zona No Está justito El orden Esto me da Pero necesito La tecnología Si es que no Lo puedo desarrollar Porque todo Me quita Orden público Puedo este Pero me quita Alimentos Me quita Orden público Orden público Bueno Pues en otro Mira Esto me da comida Perfecto Este va a ser Agrícola Y Grecia Grecia Lo dejamos De momento Vale Espías Chicos Hay que seguir Investigando Roma Yo creo Que ya no está Vamos a A la Galia Perfecto Y este Que siga Por aquí Vale Mira Estamos viendo Bien el mapa ¿Dónde está Mi otro Espía Aquí? Vale Si Yo creo Que ya Nos queda Poco Por ver Miraremos Por aquí Pero ya Lo que me interesa Ya lo estamos Viendo Chicos Vale Tengo que invertir Un poquito Más Tengo que invertir Un poquito Más Pero 21 No Aquí no Demasiado Reciente Esto Vamos a Hacer Este Venga Pasamos Turnos Chicos Quiero Ver Que Hacen Los Romanos A ver No Atacan No Atacan Dónde Van Dónde Van Dónde Van Eso Es Un Problema Porque Eso Nos Obliga A Mantener No Los Mas Es No Tío Eso Es Un Problema Porque Nos Obliga A Tener Ejército Hay que Perseguir Y derrotar Ese ejército Romano Pérgamo No Porque Te voy a Atacar Sé que Eso Me daría Mucha Pasta Pero Te voy A Atacar Se Me ha Muerto Un Espía Bien Cual Se Ha Muerto El De Roma Mierda Es El Que Necesitaba Más Ahora Es Igual Bueno Vamos A Tomar Esto Esto Obviamente Strategy Ahí Y 95 Vale Nos lo cargamos Perfecto Lo ocupamos Ellos ya no tienen ejército Mira Estaban aquí los Cartagineses Mala gente Vale Vamos a quitar Esto Esto Vamos a hacer Esto Y esto Vamos a hacer Esto Vale Vamos a construir Y Pues Vamos a ir A la guerra Contra Cartago Chicos Cartago Creo que No tiene Casi Nada Quiero ver Con quién Está en Guerra Roma Con quién Está en Guerra Ahora Mismo Aparte De Conmigo También Está en Guerra Contra Cartago Vale Pues Vamos a Aprovechar Esto Y Vamos a Ir Contra Cartago Si 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 Ya Te Lo Digo Yo Vamos A Ir En Guerra Contra Cartago Vamos A Seguir Expandiendo Todo Esto Todos Estos Perfecto Todos Todas Las caballerías Mejoradas De todos Los ejércitos A ver Este No Hay que Meterle Esto Y ver El ejército Hay que Mejorar Todos Los caballos Que si No Se Nos Va A Olvidar Y Es Peor Esto Es Una Tecnología Que Hemos Metido Perfecto Muy Bien Heroicos De Cleopatra Están Ok El Orgullo De Segment Esto Hay que Mejorarlo Y Hay que Empezar Este Es Un Pedazo Jardito Pero Hay que Seguir Construyéndolo Estos Ya Están Y Los Altarios De La Mad Hay Que Mejorarlos ¿Por Que No Me Dejas Mejorate Ah Porque No Tengo Basta Vale Que Esto Vale Una Pasta Que Flipas Vale Vente Aquí Entonces Chicos Hay que Seguir Moviendo Estos Ejércitos Este Que Se Queda Aquí Los Voy A Parar En Ciudades Para Que Se Rebastezcan Y Creo Que Por El Turno Poco Más Me Gastado La Pasta En Eso Que Intenten Atacar Si Quieren Los Los Cartagineses Yo Les Voy A Declarar La Guerra Les Voy A Tomar Yol Si No Lo Hago Yo Lo Hará Roma Y Este Y Hay que Mirar Esto 19 Vale Como Ahora Estamos En Un Periodo De Chicos De Guerra Lo Que Pasa Es Que Han Tomado Los Vale Pues Iremos Con Los Dos Ejércitos Chicos Y Le Tomaremos Eso A Roma Por Supuesto No Quiero A Roma En El Norte De África Osea Sería Ya De Risa Así Que No Tengo Que Declarle De Momento La Guerra A Cartago Si Que Es Bueno Eso Vale Pérgamo Pérgamo No Debe Estar Contento Porque Le Hemos Cancelado El Acuerdo Comercial Mira Cleopatra Llega Al Poder Osea Me Ha Salido Cleopatra En Serio Dios Y Desde Cuando Pues Esta No Esta No Es Cleopatra Digo Yo No Se Curioso Bueno A Ver Este Hay Que Avanzar Con Este Y Este De Momento Dejarlo Aquí Mientras Avanza El Otro Porque Está El Tema Aquí Están Contentos Aquí Diferencias Culturales Vale No Pasa Nada Bueno Mientras Se Construye Todo Esto Y Esto Que Es Esto No Nos Puedo Hacer Nada Vale Este Voy A quitarlo No Pasa Nada Por Dejarlo Así Y Fíjate Que A lo Mejor No Vaya Por Lilibea Desde Aquí Venga Vamos A Por Lilibea Vamos A Por Lilibea Estoy Cansado De Estar Aquí Parado Todo El Día Let's Go Let's Go Vale Hay Que Mejorar Mucho Y Hay Que Investigar Vale Se Ha Puesto Esto Perfecto Y Vale Provincias Navatea Está Contenta Orden Público Podemos Hacer Venga Más Pasta África Esto Esto Todo Carísimo Tío Mauritania Está Aquí Vale Grecia Arabia Félix Va Mejorando Un Poquito Eso Es Bueno Etiopía Está Ok Arabia Magna Hay Que Investigar Eso Vale Quedan Cinco Turnos Para Investigar Eso Y Eso Nos Va A Dar Mucho Nos Va A Dar Mucho Bueno África Se lo Puedo Permitir Vale Estamos En 14 Ok Pasamos Turnos Chicos Vale A ver Que Hace Roma Mira Nos Ataca Y Vamos A Luchar Vamos A Intentar Este Episodio Va A Ser Largo Vamos A Intentar Debilitar Este Ejército Y Ir Con El Otro Vale Y Con El Otro Derrotar A Este Y Con Los Dos Los Que Sobren Que Seguramente Los Junte Vamos Y Tomamos Eso Vale Pero Esto Yo Creo Que Va A Ser Una Buena Defensa A Ver Dónde Está Vamos A ver Dónde Está El Centro El Centro Es Este No Vale Pues Lo Vamos A Hacer Nos Vamos A Hacer Fuertes Aquí Yo Creo Aquí Nos Vamos A Hacer Fuertes Por Aquí Se Pueden Ponernos Perfecto Vale Por Aquí Por Aquí Son Falanges O sea Si Roma Roma Prieta Pero Nosotros Más Vale Y Estos Por Aquí Vamos A Hacer Una Una Super Defensa Vale Vale Entonces Que Más Arqueros Venga Arqueritos Aquí Unos Aquí 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 Pueden Atacar Si Aquí Pueden Venir Vale Ok Si Nos Vamos A Poner No Tiene Que Ser Más Aquí Más Ajustado Nos Vamos A Mucho Aviso Aquí Tengo Más De Estos Los Voy A Guardar Para Cuando Los Necesite Entonces Estas Caballerías Las Voy A Esconder Muy Lejos Tengo Los Elefantes Bien Saber Lo Esas Caballeras Las Voy A Quitar Vale Las Dejaré Por Ahí Los Elefantes Los Dejaré También Por Aquí Vale Y Estas Caballerías Por Aquí Las Caballerías Las voy A usar Cuando Ellos Entren A saco Porque Van A Entrar A saco Y Se Junten Todos Voy A Desplegar Todo Lo que Me Queda Unos Arqueritos Por Aquí Estos Por Aquí El General En El Centro Yo Creo Que Con Esto Aguantamos Vamos Allá Entonces Lo Primero De Todo Mover Las Caballerías Ocultarlas Ocultarlas Al Máximo Caballería Con Proyectiles Vale Pues Para Empezar Vamos A Acabar Con Estas Caballerías Que No Me Gustan Nada No Me Gustan Nada Las Caballerías Con Proyectiles Vamos A Cargar El No Se Lo Espera Bumba Dos Contra Uno Ala Perfecto Y Esto Lo Vamos A Dejar Ahí Vale Importante Acabar Con Estos Proyectiles Que Nos Pueden Hacer Mucho Daño Vale Y Que No Se Desgasten Que Es Esto Caballería Cuerpo A Cuerpo Mira Voy A Hacer Un Truco Voy A Avanzar Con Esto Vale Perfecto Y Esto Que Son Esto Ya Son Infantería Cuerpo A Cuerpo Cuando Nos Carguemos Esto Venga Para Atrás Perfecto Vale No Creo Que Venga Con Nada Aquí Yo Tengo Por si Acaso Todo Todo Puesto Y este Estaré Por atrás Hostigando Vale El tío Quiere mandar Algunas Por ahí Ok Es Roma Vale Osea Hay que Tener Cuidado Con Eso Pero Nosotros Somos Egipto No Hay que Echantarse Vale Vale Que Entre Que Entre Nosotros Debemos Aparecer Por Atrás Con Nuestras Caballerías Osea Que Entre Eso No se Por que Le he Mandado Ahí Pero Bueno Vale Perfecto Y las Caballerías Yo Empiezo A Preparar Mis Caballerías Ahí Y otra Ahí Detrás Vale Pues Mira Vamos A Empezar No Pasa Nada Chicos Son Los Del Principio Ahí Vamos A Empezar A Hacerles Una Recarga Rápida Que Sus Proyectiles No Como Se Dice Que Sus Proyectiles No Estén Tranquilos Vale Vamos A apretar Aquí Vamos A dar Refuerzos Perfecto Yo creo Que esto Lo ganamos No Les vamos A disparar A estos Estos Por ejemplo Que vengan Por aquí Mi Truco Está En las Caballerías Las Caballerías Que Les vuelvan Locos Chicos No No Nos Vale La Pena Disparar A estos Vamos A Venir Por ahí Vamos A usar La Movilidad Para Volverle Loco Ves Él Ahora No Ha Visto Y Ha Perdido Estos Proyectiles Perfecto Vamos Fuera 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 Esto Es lo Peor Que Puedes Hacer Tío Tienes Que Por ahí Corre 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 Por ahí Por ahí Vale Ahí Tiene Sus Proyectiles Y Uy 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 Mierda Mis elefantes Para Trás Para Trás Para Trás Mierda 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 Voy a Hacer Una Cosa Vamos A por Estos No He visto Esa Unidad Mierda Vale Esto Por aquí Y estos Que vengan Por aquí Y que Disparen Ahí Vale Pues Mira Como veo Que aquí Está Todo Pues Vamos A meter Más Gente Arqueritos Por ahí A por Los Proyectiles Y por Aquí También Guau Ahí Los Tenemos Eh Hostia Infantería Con lanza Fuera 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 Que ya No hace Falta Pírate Pírate Estos No sé Cómo Han Llegado Aquí Pero bueno Me los Voy a cargar Rápido Esto Va a ser Una masacre Para Roma Fuera Fuera Y todos Estos A disparar Ahí Buah Que masacre Tío Que masacre Para Roma Chicos Esto Va a ser Una auténtica Masacre Yo os aviso Vamos avanzando Los voy a Encerrar Por estos Vale Vale El tío Está Viniendo Por aquí No voy a Lo único Que me preocupa Es esto Pero bueno Dejaré Todo esto Aquí Es que Es demasiado Tentador O sea Venir Con todo Esto De verdad Demasiado Tentador Se está Cayendo Todo Con Estas Y Ahora Vamos a Empujar Por aquí O sea Es que Buah Que locura Tío Que locura Y Metemos Caballerías También Madre mía Vale Aquí Aquí No sé Donde Ha salido Estos Pero Ya estáis Arqueros Masacrándolos Ah vale Vienen Desde arriba Esto Esto Es Lo único Que yo Creo Que le he Cagado Con esto O sea Que he dejado Que estos Llegarse Aquí Esto Es lo Único Pero Por lo Otro Completamente Rodeados Esta caballería Para 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 Que estos No me Molesten Porque Ves Ves Ya vienen Ya vienen Pero Viene La caballería Antes Completamente Rodeados Más Disparitos Por ahí Rodeadísimos Rodeadísimos Roma Roma La que te has Llevado Roma La que te has Llevado Toma Ya Toma Ya Que batalla Hemos perdido 120 unidades Y hemos matado 2700 Que locura Que derrota Que derrota Se ha llevado Roma Tío Telita No es que No podía cortar Esta batalla Dios mío 406 450 Dios mío Eso ha sido Una locura Matamos Matamos a los prisioneros A tu casa Roma Después En el próximo episodio Les tomamos Lo otro Que brutal Como han aguantado Estas unidades Brutal Menos 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 Esas Que se me han colado Que eso ha sido Un error Lo otro Nada que decir Él va a intentar Tomarme esto Y hace tiempo Que lo veo Pero no lo va a conseguir Con una unidad No Que batalla Y Brutal Contra Roma ¿Quién se ha muerto? Vale chicos Pues Yo creo que Lo vamos a dejar así Porque Vaya batallita Que hemos tenido Contra Roma Creo que va a ser Cartago Les va a tomar Iol Es una pena Pero bueno Le voy a declarar La guerra a Cartago No me importa Pero Así estamos Chicos Hemos tomado Una provincia Más Hemos empezado Ahí a mover Todos los ejércitos Tres Atacarán Pérgamo Más Uno Atacará Rodas Más Los que Movamos de aquí Que yo creo Que tomaremos Esto Y creo que También entraré En guerra Contra Cartago La verdad Porque creo que Sí Creo que me interesa Y poco más Y poco más Ya creo que El próximo episodio Guerra con Pérgamo Sí o sí Porque este Bueno Son tres Ya veremos Pero bueno Chicos Espero que hayáis disfrutado Esta última batalla Que yo le he disfrutado Muchísimo La verdad Me ha gustado mucho Una derrota Masiva Que le hemos hecho A Roma Así que chicos Dejadle un buen pedazo De like Ponerme cualquier cosita En comentarios Y nos vemos En próximos episodios Cuidaros mucho